El domo, y ahorita no escucho, yo creo que no les dieron de comer en su casa, ¿verdad? Pero vamos a probarlo otra vez, a ver. ¡Buenas tardes! Bueno, pues muy buenas tardes, ya se escuchó muy bonito, ¿verdad? Ya despertaron tantito, qué bueno. Es un honor para mí venir el día de hoy en representación del presidente municipal, el ingeniero Jorge Vera Hernández. ¿Sí lo conocen, verdad? ¡Sí! Ah, bueno. Bueno, antes que nada, una disculpa porque no pudo asistir el día que tuvieron su reunión para el cambio de APP, se le fue notificado, pero de momento tuvo que salir a la ciudad de Jalapa y ya no pudo venir aquí a la invitación que se le hizo. Y el día de hoy, bueno, como sabemos, anda en la Ciudad de México. Sin embargo, eso es el trabajo que viene realizando, no nos va a obstaculizar para la entrega de este proyecto. proyecto muy importante que en su momento él anunció que iba a ser partícipe dentro del tema educativo y una de las participaciones importantes que iba a tener ese gobierno municipal 2018-2021, que él encabeza, pues era el apoyo a los padres de familia y sobre todo a ustedes en el tema de los trajes deportivos escolares. Ustedes saben muy bien, y más los papás, los papás son los que mejor saben que cuando iniciamos ciclo escolar siempre realizamos un gasto, y es un gasto que parece nada, pero hay que comprar zapatos, hay que comprar útiles escolares, hay que comprar el uniforme, hay que hacer la cooperación para la escuela y entre otros gastos que se vienen haciendo por el inicio de clases. El ingeniero Jorge, bueno, ha tenido a bien de darles la oportunidad y de ser partícipes, sobre todo el día de hoy, para la entrega de estos uniformes que ya es una realidad. Yo sé que en algunas escuelas ya se entregaron y se escuchan rumores, ¿verdad? Que dicen que, que por qué a nosotros todavía no, por qué hay otras escuelas ya y otras escuelas no. La verdad, el municipio es grandísimo, son dos, son 190 comunidades y 60 colonias, entonces imagínense cuántas escuelas no son las que vienen siendo aquí en nuestro municipio. Y entregar de manera personal, así como lo vamos a hacer el día de hoy, y como han sido las instrucciones de nuestro presidente municipal, créanme lo que es difícil, y más aún si consideran que son alrededor de 15 mil, 15 mil trajes deportivos que se van a entregar en todo el municipio. Entonces imagínense la cantidad de uniformes que se van a repartir para todos ustedes. Y luego, ahorita se van a dar cuenta de la logístima que traemos. Sabemos muy bien que nuestro niño, de una u otra manera, de un, dos, tres meses, pues están niños desarrollándose poco a poco, van creciendo, a algunos otros nos hace daño las vacaciones, ¿verdad? Y crecemos un poquito para los lados, pero bueno, el crecimiento no lo podemos detener. Y sabemos muy bien que les vinieron a pedir tallas en una ocasión en el ciclo escolar pasado, y no a todos les va a quedar esa talla. Entonces la logística que traemos es de que estén con el uniforme y que les quede lo mejor posible. ¿Sí? Entonces vamos a hacer de que si no les queda el traje, pues vamos a hacer todo lo posible de cambiárselos a una talla mayor o una talla menor, dependiendo cómo sea en este caso la complexión de cada niño. Invitamos a que los papás estuvieran porque es importante que ahorita en la entrega le hagan la medición al niño, que se pongan el uniforme, que rectifiquen que efectivamente el uniforme que se le está dando va a ser el uniforme que va a poder cortar, que le va a quedar. Entonces si no viene el papá, pues imagínense, el niño se lo pone y va a decir, no, pues sí, ya sí me queda, aunque medio me entre, aunque me apriete, y el niño, pues emocionado, se lo va a quedar. Pero los papás saben muy bien qué talla es la que le puede corresponder. Entonces la logística que vamos a hacer el día de hoy aquí, en esta escuela, se hace en todas las escuelas del municipio. Pueblo Nuevo, afortunadamente es una de las escuelas más grandes, y más porque tenemos dos instituciones, a lo mejor en un mismo territorio, pero son dos escuelas diferentes, ¿sí? La Enrique C. Repsamen de la mañana y la María Enrique Tacarrillo de la tarde. Y bueno, hoy estamos aquí por la tarde para dar este, en este turno vespertino, este uniforme y ojalá le sea de beneficio a ustedes, a los papás de ahorro, y que lo disfruten, ¿verdad? Muchísimas gracias, este director, por recibirnos el día de hoy. Sabemos que fue apresurado, apenas el día de ayer le mandamos la información de que vendríamos aquí a por lo nuevo a este turno, y bueno, veo que ya están los papás, yo les pido un poquito de paciencia, créanmelo, yo quisiera también que fuera rapidísimo, se los viéramos y ya se fueran, pero esto conlleva a que lo hagamos bien, para hacerlo una sola vez y no tener que venir la próxima u otro día. Entonces yo les pido paciencia porque tenemos que atender a todos, vamos a empezar de manera ordenada con los con los grados más pequeños para empezar a trabajar con ellos, los demás grados van a acudir a su salón, ¿sí? Los vamos a sacar por grados, primer grado, vamos a entregar todo primer grado, después terminando primer grado vamos a ir a su salón a sacar segundo grado, después tercer grado y así sucesivamente. A los papás se les pide que de favor estemos atentos, para cuando pasen tiene que pasar el papá con el niño, o en su defecto el papá, pero no puede ir el niño solo porque si no no le podemos entregar el uniforme, entonces si no viene el papá, esos niños que no vinieron al papá se va a quedar hasta lo último y pues al último se quedan las tallas que a lo mejor ya no nos van a quedar, que de todos modos a todos, aunque no les quede, porque ahorita yo veo dos, tres niños y niñas bien desarrolladas, que considero que no les va a quedar las tallas más grandes que traemos, pero el fin de semana nos van a llegar unas tallas más grandes todavía, ¿sí? Y con esto quiero decir que la próxima semana quien falte, quien no tenga la talla, se le va a venir a dejar aquí a la escuela con toda la certeza de que se les va a entregar, pero ningún niño de aquí, de esta comunidad se va a quedar sin el uniforme, entonces tengan esas certezas de que se les va a dar en su momento, si es hoy, vamos a procurar que al menos un 90% se entregue y ese 10% que quede, bueno, serán a lo mejor tallas que todavía no nos llegan, pero no quisimos esperar hasta que nos llegara porque si no, créanlo, ya el tiempo va avanzando, ya estamos en septiembre, va a acabar septiembre y imagínense ya en octubre, ya un mes y medio iniciando clases, pues ya como que ya estamos